de ayer, de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber aquí también un interés por formalizar esa organización. Por ejemplo, podría ser, creo que ya existe, ya por lo menos por lo que he escuchado, la intención de llevar adelante la organización de una asociación. Por supuesto, bienvenida sea una asociación que aglutine a toda la familia Aloncina, los que están allá, en Bagua Grande, en Ucubamba, y están fuera también. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero que ya, de una vez por todas, se oficialice. De una vez por todas, que se le dé esa herramienta legal también a esta asociación, para que a partir de allí se pueda realmente ejercer todo un liderazgo y a la vez hacer las cosas como corresponde. ¿No es cierto? Tocando las puertas incluso de organismos del Estado competentes y que pueden permitirnos, tal vez, hacer lo que tenemos que hacer por nuestro colegio. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿nos vamos a reunir para celebrar los 50 años? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? Para discutir, ¿no? Para hacer un diagnóstico de la situación actual de nuestro colegio, ¿ya? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Ya? Para también saber quiénes nos deben dirigir, quiénes nos deben estar a la cabeza de todo este conglomerado de la familia Aloncina. ¿Cuándo? ¿Ya? Entonces, allí van a surgir las propuestas, los planteamientos serios, ¿ya? Y el ponernos a trabajar con mucha responsabilidad, porque esa es, yo creo que, ese es un deber de carácter moral, ¿no es cierto? De todos nosotros quienes estamos inmersos, ¿no? En esta familia. Indudablemente que tú has dado, en el colofón de esta entrevista, has dado un puntillazo que creo que es de suma importancia. Obviamente la algarabía la vamos a tener ya. Y está bien. Y está bien. En buena hora. En buena hora. Pero aquí creo que tiene la cabeza institucional, tiene la gran oportunidad, mira, de acoger tus palabras, Pedro. Lo que tú dices, ¿y cuándo nos vamos a reunir para discutir los problemas y plantear las alternativas? Creo que eso le hace tanto bien, le haría tanto bien al colegio, que finalmente no buscaríamos excusa en el futuro de decir, el Estado no me atiende, no me dan los presupuestos, porque si tenemos un organismo integral que de una manera tenga la fuerza aglutinadora y la fuerza un poco a veces de poner, como se dice, un plantón ante el Estado para que, digamos, invierta y contribuya a que el colegio tenga el sitio al que merece, Pedro, ya no estaríamos esperando otros 50 años para ver al colegio lo mismo. Por supuesto. Estaríamos esperando solamente con un plantón de toda la comunidad educativa, ese colegio tiene necesidades múltiples, Pedro. Hay que ir a tocar las puertas y no solamente a tocar las puertas, sino a exigir. A exigir para que se haga justicia con este colegio. ¿A quién le vamos a exigir? A nuestras autoridades. Obviamente. Pero no solamente autoridades, pues, de la localidad, de la provincia, sino más allá, ir a otros niveles, ¿no? Ir a la región, ir a la capital, ir al Ministerio de Educación, por supuesto, ¿no? Y buscar por todos los medios, pues, esa colaboración que necesitamos, ese aporte que necesitamos. El Estado, ya sabemos cómo está el Estado, lamentablemente. La crisis, sinceramente, que tenemos, es espantosa. Pero nosotros tenemos que sacarle la vuelta a la crisis, pero ¿cómo? Como ya lo hemos dicho, ¿no? Actuando, ¿no es cierto? Pero para eso nos hace falta, pues, la unidad. Y la unidad la vamos a lograr mediante una organización. Una organización que cada vez se vea más fortalecida, ¿no? Y yo creo que sí lo podemos lograr. Yo estoy seguro que existimos muchos aloncinos, ¿ya? Ya. Muchos. Y te diría que difícilmente habría una persona indiferente, ¿no? Yo creo que persuadiéndonos, ¿ya? Unos a otros, podemos lograr lo que se llama, pues, esa unidad. Pero una unidad que sea granítica, ¿no? Claro. ¿Ya? Y que con firmeza nos permita, pues, hacer lo que tenemos que hacer. Idealmente ha sido una conversa muy fructífera, muy constructiva. Creo que quienes nos vean van a entender que los aloncinos queremos mucho al colegio, Pedro. Por supuesto. Déjame decirte, Pedro, confesionalmente, que yo he sufrido cuando he salido del colegio Alonso Alvarado. Yo he tenido muchas regresiones y me veía en mi sueño regresar otra vez de colegiar. Y eso a mí realmente me ha marcado. Mira, yo publiqué algunos libros hace unos cuatro años atrás y uno de los filones más grandes que he tenido ha sido mis recuerdos estudiantiles. ¿Con nostalgia? Con nostalgia, melancolía, con una tristeza. Y obviamente este libro que estoy presentando está dedicado al colegio Alonso Alvarado. Qué bueno, qué bueno. Y es una demostración que obviamente evidencia que el colegio está por encima de todos, Pedro. A mí me gustaría que mucha gente aporte más cosas. Yo estoy seguro que si 100 aloncinos aportaran de manera equitativa lo que el colegio necesita, el colegio tendría más de lo que necesita. Y obviamente esperemos que en este aniversario, que es un poco para reencontrarnos, nazca ya ese espíritu de contribuir al colegio. Y obviamente estoy seguro que va a haber ese espacio. Y va a haber ya el llamado de atención a toda la comunidad. Y de esa manera vamos a lograr, Pedro, muchas cosas que antes estuvieron silenciadas u ocultas a veces intramuros, hoy ya se conocen. Entonces, que nadie le tema a los que están adentro, que no teman a los que están de afuera. Porque no somos enemigos de nadie. Nosotros los ex-alumnos aloncinos por siempre, estamos con el colegio, por Dios. A pesar de que tenga sus necesidades, que tenga sus deficiencias, sus valencias, estamos con el colegio. El que uno haga una observación o el que uno haga una crítica constructiva, no quiere decir que lo quiere destruir al colegio. O sea, sería insensato, sería pues ser un poco ya, jala, tirado a los cabellos, que uno pues quiera destruir al colegio. Y no lo podría hacer tampoco. Así lo pretendiera. ¿Quién va a... O sea, en 7000 alumnos, una opinión de una persona no vale nada. Si es que vemos que esa opinión es malintencionada, si es que vemos que esa opinión no construye nada, si es que vemos que esa opinión solo busca dividir. O sea, no valdría nada una opinión destructiva para el colegio. Porque habrían 7000 contra esa persona. Entonces, aquí tenemos que entender que el ejercicio sano y crítico de la democracia es que no todas las personas pensamos lo mismo ni opinamos sobre lo mismo de una gestión. Así como el actual director tiene personas que de alguna manera lo respaldan, lo secundan, lo apoyan, están de acuerdo con su gestión, también hay personas que no lo están. Y es democrático y sano que él deba asumir el activo y el pasivo de entender que no todas las personas ven ni van a estar diciendo sí señor, tal como él quiere plantear o hacer que se ve el colegio. Él tiene que empezar a reconocer que hay deficiencias, tener la humildad y tener la capacidad de tener los teléfonos abiertos, no teléfonos malogrados, ni cortar a los que estamos fuera. Y va a ver que va a encontrar más respaldo del que ya tiene. Entonces, creo que eso en estas bodas de oro, Pedro, tú como aloncino, igual yo, vamos a conseguir a través de este ejercicio reflexivo, que como tú lo ves, nosotros nos hemos sentado aquí para destruir al colegio, para hablar del colegio, quien más queremos, el que más amamos, porque eso es lo que nos ha dado el colegio actualmente. O sea, le debemos tanto al colegio que estamos en deuda, Pedro. Estamos en deuda, estamos en deuda, Pedro. Y esa deuda no solamente es moral, esa deuda creo que debe ser como vecinos, como guagobrandinos, que le demos tanto, no solamente a la comunidad aloncina, sino le demos a la población en general. Yo hago, en la medida de lo que puedo, hago. Nunca he dejado de mencionar al Alonso del Varado en cada lugar que he ido. Algunos de repente se sentirán avergonzados porque no estoy en un señor de provincia. No, me siento orgullosamente de haber egresado del Alonso. Para mí, cuando alguien se me pregunta en las múltiples entrevistas televisivas que he tenido dentro y fuera del país, ¿dónde estudiaste? Y lo primero que he sacado de relucir con filo, con brillo, con prestigio y con honor en el Alonso de Alvarado, en Bajo Grande, allí empezaron mis sueños de lo que soy ahora. Muy bien, qué bueno. Y yo quisiera ya, en esta parte final, pedirle al señor alcalde de la provincia de Ucubamba, don Milesio Vallejo Grau, un vecino, que en esta oportunidad ojalá nos ofrezca una grata sorpresa a favor de nuestro colegio. Estoy seguro de que él va a estar presente en las actividades principales, por lo menos, ¿no? Porque va a haber la oportunidad en la cual van a estar presentes las autoridades. Y seguramente él como padre, políticamente hablando, de nuestra provincia. Y como padre de varios aluncinos. Así es. Y entonces yo creo que en esta oportunidad el señor alcalde, don Milesio Vallejo Grau, debe decirnos, ¿no? Debe hablarnos, ¿no? De lo que él estaría dispuesto a hacer por nuestro colegio. ¿Qué es lo que puede hacer el señor alcalde? ¿No es cierto? ¿En qué nos puede ayudar el señor alcalde? ¿No es cierto? ¿Ya? Y estoy seguro de que sus regidores lo van a respaldar. La comunidad lo va a respaldar. Porque se trata pues de contribuir a una, ¿qué te digo? A una mejor posición de nuestro colegio Alonso de Alvarado. 50 años, señor alcalde. Es el cincuentenario del primer colegio de nuestra provincia de Ucubamba. Y usted como autoridad precisamente de esta jurisdicción, bien haría en ofrecernos pues una grata sorpresa. Muchísimas gracias, Pedro, por esta extensa entrevista de recuerdos, de anécdotas y hablar un poco de lo que significó para nosotros el colegio Alonso de Alvarado ahora y para siempre, ¿no? Y esperemos que esto sirva también de reflexión para que hayan otras opiniones sobre nuestro amado Alonso de Alvarado. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Y bueno, nos reencontraremos en el mismo plantel. En el mismo colegio. Gracias.